Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualización de CELNEX. Bien, pues mantenemos nuestra visión positiva sobre la compañía con recomendación de comprar. En primer lugar porque los fundamentales son sólidos. Es el líder europeo de torres de telecomunicaciones. Además tiene mucha visibilidad de flujos de caja. Va a ser capaz de trasladar la inflación a las rentas. Es decir, ofrece cierta protección frente a la inflación. Y bueno, pues prevemos crecimientos próximos al 15% anual entre 2022 y 2025. Además, pues aunque la rentabilidad por dividendo es baja por ese objetivo de reducir deuda y anteriormente de reinvertir en nuevas adquisiciones. Lo cierto es que a partir de ese 2025 la rentabilidad por flujo de caja superará el 8%. Es decir, niveles muy atractivos. Por el lado de la financiación que tanto preocupa en este entorno de subidas de tipos. Lo cierto es que, bueno, pues CELNEX tiene un vencimiento medio de deuda de 6 años. Y buena parte de esta deuda está financiada a tipo fijo. Por tanto, creemos que este incremento de costes de financiación será progresivo. Mientras que en la parte de ingresos vas a tener probablemente la revisión de rentas en línea. O incluso en algunos casos por encima de la inflación anualmente. Ya desde el momento inicial. Por tanto, bueno, mantenemos estimaciones. Mantenemos nuestro precio objetivo en niveles de en torno a 43 euros por acción. Que implica un potencial de revalorización superior al 15%. Y por tanto, como les comentaba, mantenemos recomendación de comprar. Y sin más me despido. Muchas gracias por su atención.